Vamos a tocar una más. Y quisiera invitar a uno de los piratas también, que es el mismo de los piratas, Horacio El Negro Hernández. Que se creía que se iba a escapar. No, 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 no va. No, 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 no. Por traernos al fin a Puerto Rico a tocar en Heineken Jazz Festival, ya que hemos tocado hasta en África. Y Joey Sala también, muchas gracias, y a Doña Belén. Y nos vamos con un tema que se llama... Y toda esta música que están escuchando va a salir en el próximo disco. Esto se llama Carnaval en San Juan. Oye, Roberto, ¿dónde está la sobrina? ¿Se fue? No, no, está aquí. Mira, Margarita. Oye, vente. Margarita, sal para afuera, que este es el último chance tuyo para bailar. Y está cobrando, está cobrando. Menos el negro. El negro estaba por ahí. Te lo dices, te vas a tener que tocar de gratis. Ay, gracias. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias! 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 Música 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 Música